En esta administración nos hemos enfocado muchísimo en atender directamente a la gente, en andar colonia por colonia, comunidad por comunidad, atendiendo esas necesidades tan básicas que ocupan, y una de ellas es sostener la tenencia de su territorio, de su casa. Gracias por esta bondad que nos da la oportunidad de acuerdo con los grandes costos que se manejan para hacer los trámites y todo, y gracias a la bondad de la presidencia municipal al otorgarnos gratuitamente unas escrituras, facilitarnos más que todos los medios para entregarnos las escrituras, es algo increíble. Gracias por ver el video.